Hola amigas, ¿qué tal? Soy Pepa Tavero y hoy vamos a utilizar el limpiador piedra verde para limpiar una silla de jardín. Vamos a necesitar el tarro del limpiador, un estropajo tipo nanas de acero inoxidable, unos guantes de goma y agua. Como veis, tenemos una silla de jardín blanca de resina, que de estar a la intemperie con el sol y la lluvia se ha puesto muy sucia y hay que limpiarla. Con detergentes normales o con lejía, cuesta mucho devolverle blanco de nuevo. Aquí vemos el detalle del estado de uno de los brazos, muy sucio y deteriorado. Este es el tarro que vamos a utilizar. En este caso es piedra verde original que podéis encontrar en hipermercados y almacenes de bricolaje. Hay otros tarros similares de distintas marcas con nombres de distintos colores, piedra blanca, piedra amarilla... Todos más o menos limpian parecido. Como veis, el bote contiene una esponja para aplicar el producto. Aunque para esta silla tan estropeada, mejor vamos a utilizar el nanas y así nos ahorramos trabajo. Aunque con la esponja amarilla también quedaría bien. Lo blanco es el limpiador. Nos ponemos los guantes para no mancharnos las manos. Mojamos bien el nanas... Y frotamos la piedra para impregnarla bien. Y frotamos lo sobre la superficie que vamos a limpiar. Frota sin miedo y enseguida verás el resultado. Aclaramos con agua limpia. Aquí vemos la diferencia entre la parte ya limpia y la que nos falta por limpiar. Continuamos limpiando el resto del brazo. Ve mojando el nanas con agua y añadiendo el limpiador según veas que va haciendo falta. Y ve aclarando para no dejarte trozos sin limpiar atrás. Continuamos con el asiento. Terminamos la otra mitad del asiento y ya vamos aclarando. Limpiamos el otro brazo del mismo modo que el primero. Y así seguimos con el resto de la silla. Aquí vemos la diferencia antes y después de la limpieza. Este es uno de los usos que le podemos dar a la piedra verde. Pero sirve para limpiar muchísimas otras cosas. Por ejemplo, los salpicones de grasa del suelo después de una barbacoa. También para limpiar el horno va estupendamente. Para la nitrocerámica, los sanitarios, el acero inoxidable, las cacerolas... Si tienes alguna duda sobre el uso, déjame un comentario. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribíos a mi canal y visitad mi blog donde veréis más consejos. Os espero. Adiós. 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 Gracias por ver el video.